Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo mi cuarta propuesta con la paleta Seduzme. Chicas, la llevo utilizando varios días porque no crean que estos videos los grabo, los estoy grabando así como los están viendo. Son como que los estoy grabando seguiditos, pero la verdad me ha encantado. Las sombras metálicas me tienen enamorada, las siento demasiado cremositas, muy muy bonitas y las mate también me han estado gustando. Hoy ya por fin les traigo algo más moradito como pueden ver. Les digo en el video que se me figura que este maquillaje como para un festival de música estaría padre. De iluminador utilice una sombra, pero bueno chicas ya no les cuento mucho si quieren aprender a hacer este maquillaje. Sigan viendo el video. Bueno chicas, vamos a comenzar. Ya tengo hecho un ojito. Voy a preparar mi otro párpado. Utilizo porcelán de corrector de la Girl. En esta ocasión como voy a estar tomando un tono muy clarito en el párpado, voy a estar también aplicando el I Love Color Intensifying de Essence. Y esto va a ayudar a que pigmente muchísimo más. Algo así. Inmediatamente después de hacer esto chicas, me voy a estar aplicando las sombras. El primer tono que voy a estar tomando es el tono Obey. Y este va a ir en toda la transición. Básicamente en todo el ojo. Algo así. Súper, súper sencillo chicas. Ahora voy a estar tomando el primer de la marca Jordana para ojos. Y con este voy a estar aplicando una pequeña cantidad en mi párpado. Algo así, súper poquito. Con una brochita plana lo voy a estar difuminando en la almendra. Desde el lagrimal hacia casi el final del párpado. Y esta va a ser mi base para mi sombra metálica. A mí siempre me gusta aplicar base cuando quiero muy muy potente la sombra metálica. Ok. Bueno, así. Y antes de que seque voy a estar aplicando el segundo tono que es este. Se llama Inner Goddess. Y este tono lo voy a estar aplicando aquí donde puse el primer de Jordana. Voy a difuminar un poquito nada más para integrar un poquito los dos tonos. Pero la cosa es que sí queremos que se vea como morado. Bueno, lila. Y ya después el tono este de acá abajo. Ahora, chicas, voy a estar tomando el tono Fifty Shades, que es el moradito este de acá, metálico. Este igual muy cremosito, muy como mantequilla, se siente. Este lo voy a estar aplicando, pero permítanme. Lo voy a estar aplicando en... Aquí en las líneas de pestañas. Lo voy a desmaquillar un poquito porque ahí traía como negro. Porque ahorita les grabé otro video, entonces me quedó residuo. Y lo aplico este en toda, toda la línea. No tengan miedo de hacerlo gruesecito. De hecho, entre más grueso mejor. Obviamente no está acá, pero... Pero sí gruesecito para que se note. ¿Ok? Algo así. También voy a estar tomando el tono Inner Goddess, el que utilizamos en la almendra, para darle un poquito más de iluminación aquí. Aunque, como pueden ver, utilicé un glitter. Y si ustedes no tienen glitter, pueden utilizar la sombra Safe Worth. Y les va a quedar también padre. El glitter que estoy utilizando es este de Sanijé, que es el tono 01. Es un glitter plateado. Si no tienen esta sombra líquida, pueden utilizar glitter normal, del sueltito. Y este lo pongo en todo el lagrimal. Y difuminándolo un poquito así, hacia adentro. Así, súper fácil. Y para delinear mi pestaña... Digo, no mis pestañas, no. Mi línea de agua de abajo, voy a estar utilizando este Tintaline de Bisú en el tono 20. Que es un moradito. Y me voy a estar delineando con un delineador de gatito, con mi delineador de prosa, en la parte superior. Y me voy a estar delineador de gatito. Ya hice mi delineador, que sí está un poquito grueso, chicas. Me voy a enchinar pestañas. Y las pestañas que en esta ocasión estoy utilizando son mis pestañas favoritas de Ardell, las 231. Voy a limpiar, pongo mis pestañas, aplico Rimmel y ahorita regreso con ustedes. Ok, chicas, ya terminé los ojos. Tuve algunos problemas para pegar la pestaña, no me pegaba, pero bueno, ya. Ahora, de base, me voy a estar aplicando... Voy a estar combinando la de Wet n Wild en el tono Golden Beige, que me quedó oscura. Y está la Insta Perfect de Essence en el tono 50, que me queda clara. Es más, con esta... Hoy casi no voy a aplicar base, porque sí siento que voy a quedar bien extraña. Entonces, nada más con esta la voy a difuminar. Hoy grabé otro maquillaje, chicas, entonces ya tenía maquillaje en la frente. Por eso no me lo puse ahí. Sí, definitivamente, mi base está ya se va a productos terminados, pronto la van a ver. Y voy a estar sellando la base con mi polvo este de Catrice, el Prime & Fine. Es translúcido, no tiene... no tiene tono. Aunque yo siento que sí, como que hace un poquito más clara la base. Más. Para broncear mi rostro voy a estar utilizando Bahama Mama de The Bomb. Algo así. Y de rubor voy a estar tomando la paletita Floral Bloom de Beauty Creations. Y el tono que voy a estar utilizando va a ser este de aquí. Ok, así queda. De iluminador voy a utilizar la paleta Seduce Me. Lo voy a arriesgar. Voy a estar aplicando el tono Save World. A ver cómo se ve. Porque este maquillaje no es como digamos muy para diario, ¿no? Entonces se me figura que este como para un festival de música estaría padre. Voy a aplicar esta sombra. Oigan, se ve padre, ¿eh? Se ve padre este como iluminador. Me gusta. Se ve como muy futurista este iluminador. Como pueden ver, me voy a poner bastantito también en la nariz. Se ve padre. Me gusta. No sé a ustedes cómo se les haga, pero a mí, o sea, me gusta. Creo que se ve chido. Se ve padre. Y ya para finalizar, chicas, en los labios me voy a estar aplicando mi labial, uno de mis labiales favoritos de Yuya, que es el Te Quiero. Y así nos queda este maquillaje, chicas. Vean. Se ve muy como para festival. Como si yo fuera a Coachella o a El Vive Latino. Creo que me haría algo así. Me gustó mucho, chicas. Es una propuesta muy diferente. Este es mi cuarto maquillaje. Y creo que todavía, sí, ¿no? Fácil. Puedo sacar otros, así mínimo, otros dos maquillajes con esta paleta. Así es que sigan al pendiente porque voy a seguir subiendo maquillajes con esta paletita. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.